¿Cómo es realmente el rostro de Dios? Hola, soy Antonio García Villarán y como en un vídeo anterior hablé de la cara del diablo, en este vídeo te voy a decir cómo es realmente la cara de Dios. Y tú me dirás, chica, pues Dios es un hombre alto, guapo, con el pelo así castaño, que tiene barba, bigote, pues así es, ¿no? Y tú vas y te quedas tan pancha. Que, por cierto, estoy hablando del Dios de los cristianos, ¿eh? No de otros dioses que algunos tienen hasta cara de elefante. Que yo sepa, es que yo sepa, a Dios no lo ha visto nadie. Si es que existe, claro, porque esa es otra. Así que, ¿cómo vamos a saber cómo es la cara de Dios? Pues supuestamente sabemos cómo es gracias a los artistas de todas las épocas. Porque, claro, ellos y ellas han interpretado esa cara de Dios en multitud de obras. Que ya me imagino yo a los papas de la época diciéndole a los artistas, oye, pues tenía la nariz aguileña, pues tenía el pelito así de este color. Los ojos por los azules, por los azules. Y han generado un batiburrillo que aquí lo vamos a aclarar. Pero, ¿por qué se representa la cara de Dios? Primero hay que decir que tanto los judíos como los musulmanes tienen prohibido representar el rostro de Todopoderoso. Sin embargo, los cristianos, desde que Dios supuestamente adquirió la condición humana, se les representa con rostro humano, claro, con el rostro de un hombre. Pero vamos a ir un poco más allá. Los cristianos siempre han sido grandes mecenas del arte. Es decir, que papas de todas las épocas han invertido en pintura, en escultura, en fin, en multitud de obras que representan a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto es así? Porque existe la creencia de que se puede hablar con Dios a través de esas imágenes. O sea, que son sagradas, o mejor dicho, mágicas, imágenes mágicas. Resumiendo, como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el creado se tiene que parecer a Dios. Es decir, si el primer hombre fue Adán, según la Biblia en que estoy hablando, Dios se tiene que parecer a Adán, y Adán es un hombre. Hasta aquí de acuerdo, ¿no? Pero ¿cómo han creado los artistas el rostro de Dios? Hay que decir una cosa importante, que el cristianismo es la religión dominante en Occidente desde el siglo IV. O sea que, fíjate tú. ¿Esto qué quiere decir? Pues que desde el siglo IV se viene representando la figura de Dios, es decir, la marca del cristianismo, que es el rostro del Todopoderoso, en multitud de disciplinas artísticas. Al principio de todo, se representaba a Jesús como un joven imberbe, que tiene a sus ovejitas así. Y aquí vemos, por ejemplo, una representación de la catacumba de San Calixto, que esto es de mediados del siglo III, donde vemos a este Dios adolescente, que no tiene nada que ver con esta otra imagen, que es de una catacumba del siglo IV, donde ya vemos las características del Dios con el pelo largo, bigote, barba, más o menos como lo conocemos hoy. Tengo que decir que Jesús de Nazaret es una de las figuras más representadas. Y claro, Jesús de Nazaret es Dios, porque bueno, está claro que Dios es uno y trino, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen la misma cara, bueno, no tienen la misma cara, porque la cara del Espíritu Santo es la cara de una paloma. Claro, entonces la paloma, el padre barbudo... Y es que esta es otra clave. A veces se representa a Dios de estas tres formas en el mismo cuadro. Por ejemplo, en esta maravillosa obra de la coronación de la Virgen del Greco, vemos cómo está Dios Padre, que es un hombre de barba blanca, mayor, con el pelo blanco, así. Después está el Hijo, que es un joven así con el pelo más rojizo o castaño, también con bigote y barba. Y también tenemos a la paloma blanca, o sea, Dios como la Trinidad. Y es que a veces yo creo que Jesús de Nazaret tiene la cara de Dios, pero con la face app, ¿no? Pero esto me lleva hacia otra pregunta. ¿De dónde sacan esos rasgos faciales los artistas? ¿De dónde vienen estos datos anatómicos de Dios? Porque lo que está claro es una cosa, ¿eh? En la Biblia no te dice en ningún momento, pues Jesucristo tenía la nariz así, los ojos de tal manera, la barba tan larga... No viene nada de eso. En cualquier caso, narran algunas apariciones místicas en las que aparece un Dios sobrenatural. Pero vamos, que no se dice ni una sola cosa sobre los rasgos físicos de Jesús de Nazaret. Pero, ¿qué hicieron en el medievo? Que usaron las matemáticas y la geometría para representar la cara de Dios. Eligieron la estrella de cinco puntas como esquema de la cara del Todopoderoso. Mira, se hace así. Coge, dibuja la estrella y en esta parte puedes poner los ojos, después aquí se genera la nariz, los bigotes, la barba, el rostro, el cabello... Y todo esto, además de tener un sentido simbólico y místico, es muy práctico porque se podía enseñar a muchísima gente a que representase fácilmente la cara de Dios. ¡Qué listas eran! Pero lo que está claro es una cosa, una de las representaciones más famosas de la cara de Dios no es otra que el Salvatore Mundi. No hace mucho se descubrió una nueva imagen, un Salvatore Mundi, que se le ha atribuido a Leonardo da Vinci, aunque algunos estudiosos han dicho que si hay algo de la mano de Leonardo da Vinci en ese Salvatore Mundi, podía ser un 30%, porque ha pasado por muchísimas restauraciones. Bueno, estos datos aparte, es una representación frontal de la imagen de Dios que tiene una bola en la mano, que supuestamente eso es el mundo, porque Dios controla el mundo, si no lo sabe, pues yo te lo digo ya. Y como dato curioso, te digo que este Salvatore Mundi se comparó con otras 20 versiones, que las verás por aquí, que son muy similares, pero los expertos dijeron, oye chica, que este es que era muy bueno y tanto así, que se vendió por la friolera de 450,3 millones de dólares. O sea, realmente es el cuadro más caro del mundo. Qué curioso, ¿no? La cara de Dios es el cuadro más caro del mundo. Ahora se dice que lo tiene un heredero saudí en su yate, porque además lo perdieron de vista, en fin, una historia, una historia. También tenemos versiones como esta de Marcos do Yono del 1500, donde vemos a un Jesucristo muy joven, adolescente, e incluso que tiene un poco cara de muchachita. Pero también tenemos otro, como este anónimo, que tiene una cara de vikingo, aquí, que te está mirando, que parece que te está diciendo, chicos, ven para acá, ven para acá, que te voy a dar... Así es, Dios, así es. Estas imágenes, en cierto modo, eran las estampitas de la época y, claro, se dulcificó muchísimo la cara de Dios y uno de los grandes culpables, que es muy culpable de que la cara de Dios esté tan dulcificada, tan suabona, tan filtrada, así como por una media, como se ponía Sara Montiel en su época, uno de los grandes culpables es Murillo. Murillo es que siempre pintaba a Dios, a la Virgen, al niño, a los pobres, da igual, da igual, o sea, a todo el mundo lo pintaba dulcificado. No hay dramatismo en sus obras. Y, claro, estas imágenes que han estado por ahí en estampitas, postales, hasta en las cajas de los membrillos las ponían, pues han generado en nuestra cabeza esta imagen del Dios dulcificado, que junto, por ejemplo, a otras imágenes como el Cristo de Velázquez, pues nos han lavado cerebro y hemos dicho, mira, pues Dios era un hombre así joven, con barba, con pelo largo, con cara de bueno, casi que maquillado y pasado por peluquería, que esta es otra, con la piel súper fina, que parece que se pone crema todas las noches antes de acostarse y, por supuesto, muy limpio, muy limpio. Tenía todo, vamos, impecable. Está claro que llevaría los trajes a la tintorería o lo que sea, pero él siempre, vamos, así. Y es que hemos llegado a ver la cara de Dios con la tez muy blanca e incluso con los ojos azules, con el pelo castaño casi rojizo, con el cuerpo atlético y, claro, esto realmente es la representación del héroe. ¿Qué digo yo? Creo que Jesús no hacía gimnasia ni nada, ¿no? Para tener ese pedazo de cuerpo atlético que tenía. Según cuenta la escritura, hacía milagros o trucos de magia que en su misma época se decía eso, que hacía magia. Sí, sí, eso de los panes, los peces, en fin. Pero este ser espiritual también tenía otro rostro y ese otro rostro es el sufrimiento. Creo que todo el mundo tiene en la cabeza la imagen del rostro de Dios en estas dos facetas, o sea, por una parte sereno, en paz consigo mismo, con el mundo y todo y por otra parte sufriendo, que sería el dios de la cruz, sangrando así un poco gore. Pero eso sí, los dos siempre muy guapos y muy bien formados. Aquí vemos, por ejemplo, en el descendimiento de Van der Weyden que incluso está parece que afeitado y todo. Que sí, que hay mucho sufrimiento pero en cierto modo se dulcifica y esto es para acentuar la espiritualidad de Dios. También vemos esto en las obras de Caravaggio que en muchísimas de sus representaciones vemos pues eso, a Dios como un hombre joven, incluso a veces tiene el pelo rojizo, está bien formado, es guapete. Y si ya nos vamos a la vanguardia del siglo XX, cada uno de los artistas, cada uno de los movimientos artísticos han representado la figura de Dios a su manera. Por ejemplo, los expresionistas ¿cómo lo han representado? Pues si miramos cuadros de Ensor, fíjate. O Chagall que también representó a Dios a su estilo o los faubistas. Pero hay más todavía, porque a Dios se le ha representado muchas veces como algo que es dificilísimo de representar. Esto es Dios como luz. Muchísimos de los dioses antiguos son representados como luz. Sí, sí. Dios es luz. El dios semítico, por ejemplo, él o el dios egipcio, Ra, o el dios persa, Aura Mazda y por supuesto al dios del cristianismo. Pero claro, como se le pone cara de hombre, la luz la tiene detrás. Y por otra parte, su piel es muy blanca. ¿Y qué es lo más blanco que existe? Lo más blanco es la luz. A Dios se le llega a identificar como el resplandor de una corriente luminosa que recorre el universo. Y todo esto tiene mucho sentido, claro, porque la luz viene del sol y el sol es lo que nos da la vida. Y también, por supuesto, es la fuente por la cual podemos ver, que sí, que es todo muy simbólico. Por eso también los artistas a su manera han representado a Dios como luz. E incluso te diría que la luz también viene del fuego y el fuego es rojizo, ¿no? Quizás sea por esto también que a veces se representa a Cristo con el pelo castaño casi rojizo. Puede ser, puede ser. Pero Dios, además de tener toda esta simbología, también se le llegó a representar con un rostro muy humano. Y aquí tenemos que hasta el siglo XVI se representaba a Dios con los cánones griegos. Pero llegó Rembrandt y claro, a mediados del siglo XVII dijo, no, no, aquí hay que representar a Dios de una manera más humilde, más humana. Es que Jesús de Nazaret era un joven judío y claro, como él conocía los varios judíos de Ásterdán, se fijó en esos hombres, en las características de su rostro y representó a Jesús de esta manera. Más humilde, más humano, místico también, por supuesto. pero llegando más a nuestro siglo tenemos a Resendi que a mí me gusta tanto y también representa la figura de Dios como alguien muy humano, vamos, que parece nuestro vecino de al lado. Utiliza rostros anatómicos completamente dramáticos, incluso a veces expresionistas. Pero para irnos un poco más hacia los científicos vamos a analizar lo que pasó con la Sábana Santa. El Cristo de Miñarro es una escultura, o sea, una representación tridimensional de lo que hay en la Sábana Santa de Turín. Y es que yo conozco personalmente a Miñarro porque fue profesor mío en la Facultad de Valles Artes de Sevilla y cuando yo fui profesor allí pues era compañero. Además, yo he estado muchas veces en su estudio y sé que él es un gran estudioso de la anatomía. Bueno, a día de hoy podría decir para mí que Miñarro es el mejor imaginero que hay ahora casi en el mundo. Es una imagen que no deja indiferente a nadie, es el Santo Cristo de la Universidad, una obra de Juan Manuel Miñarro. Para hacer esta cara de Cristo él utilizó incluso conocimientos de medicina legal, se puso en contacto con forenses, realizó un estudio científico brutal. Bueno, tanto es así que en este Cristo, por ejemplo, tiene hasta 600 heridas abiertas que corresponden a las que se han hecho a las que han descubierto en esa sábana santa de Turín. Todo lo que hay aquí no es nada caprichoso, ni obedece a ningún gesto estético por parte del escultor. Tengo que decir que Miñarro ha hecho varias versiones de este Cristo y es muy interesante todo el proceso. Se ven las heridas de la flagra Tassillatum, más de 120 golpes, lo que se pueden contar. Si te interesa de verdad si te interesa el tema házmelo saber aquí y yo intentaré ponerme en contacto con Miñarro para que nos cuente realmente todo este trabajo que es tan interesante. Pues el resultado de este estudio podríamos decir que es lo más parecido a la cara de Jesús que tenemos hoy día. Lo que pasa es que, claro, la sábana santa, tú sabrás que en 1988 la Santa Sede autorizó la adaptación de esta sábana con el carbono 14 y se realizó en tres laboratorios diferentes y los tres llegaron a la conclusión que esta sábana era del siglo XIII o del siglo XIV. Es decir, que científicamente no podría ser la cara de Cristo la que estaría ahí plasmada. ¿Qué vamos a hacer? Pero llegando a nuestros días todavía se sigue investigando cómo puede ser la cara de Dios o la cara de Jesús. Sí, pues la cara de la paloma supongo que eso no se investiga. Ahora, con la ayuda de la antropología forense, que es una disciplina novedosa que combina datos culturales con datos arqueológicos, así como las ciencias físicas y biológicas, bueno, pues todo esto se hace para estudiar a los diferentes grupos de personas. Los expertos han diseñado una cara de Jesús que se supone que es la más parecida o que tendría que ser la más parecida al Jesús de Nazaret de la época. Nif usó hasta tres cráneos muy bien conservados de la época de Jesús, utilizó la tomografía computarizada para hacer corte de rayos X de esos cráneos y generó el típico cráneo semita. Después hizo una reconstrucción digital en 3D del rostro y lo que resultó fue esto. Y claro, mucha gente se ha echado la mano a la cabeza porque esto parece como un Homo sapiens, pero lo que está claro es que las personas de aquella época se parecen más a este rostro que al que nos han venido vendiendo. Eso de que tenía los ojos azules, pelo largo, hombre, pues supuestamente no se ajusta mucho a la realidad. De haber existido Jesús de Nazaret posiblemente tendría el pelo corto, sí tendría barba y bigote, pero los ojos serían oscuros y mediría como medía la media de personas en aquella época algo así como un metro y medio, o sea que sería una persona bajita. También se cree que tendría la piel más oscura de la que se le pone normalmente y que sería musculoso pero porque se llevó trabajando como carpintero 30 años. Un tío bajito y fuerte. Esto es lo que se utilizaba para sacar los cantos y gobernado. Pero en los tiempos que corren se ha ido incluso un poco más allá. El fotógrafo Bach Uterbeek ha utilizado la inteligencia artificial para generar esta imagen. ¿Y de dónde viene? Pues de la combinación de muchísimos rostros de Jesucristo de los que se han utilizado a lo largo de la historia incluida la imagen de la Sábana Santa de Turín, el Salvatore Mundi, en fin, todos estos. Se ha utilizado el programa Art Breider que es de la pronunciación Art Breider Art Breider Art Breider y tras obtener una sola imagen Uterbeek utilizó las características étnicas de las personas de Oriente Medio de las de hace 2000 años te estoy hablando y consiguió esta apariencia de este Mesías tan ideal tan guapote otra vez de nuevo en fin que parece ser que es que nos preocupa que Dios sea guapo oye que tiene ese guapo. Por último te digo que un equipo de psicólogos de Carolina del Norte concretamente de Chaper Hill ha utilizado una técnica nueva para intentar representar el rostro de Dios y que han hecho pues que han entrevistado a 511 estadounidenses cristianos. Al final te resumo un poco el estudio se le enseñaron varias imágenes y ellos y ellas tenían que decir cuál creían que era el más parecido al rostro de Dios y claro la gente imagina a un Dios más joven más femenino y menos caucásico de lo que normalmente se cree en la cultura popular y lo más importante de este estudio es que cada una de estas personas proyectaba su propio rostro en el rostro de Dios claro la gente más mayor pensaba que Dios era como ellos más mayor y los más jóvenes pues querían que era más joven los que eran menos agraciados pues decían no tan guapo no tenía que ser y las que se creían muy guapas pues decían sí sí Dios seguro que es tan guapa como ellos un plan vamos un plan al final de este estudio resultó esta imagen que bueno es una imagen que parece muy normal muy básica diría yo pero claro ¿cuál sería el rostro de Dios? pues si para saber cómo es el rostro del demonio te aconsejé que cogieses un espejo y te mirases ahora te voy a aconsejar que cierres los ojos estés así unos minutos y verás cómo poco a poco se te va apareciendo ese rostro de Dios mira que ha dormido ya verás al final yo creo que los creyentes tienen en su cabeza cada uno y cada una el rostro de Dios que le gustaría ver o que le gustaría que existiese incluso Botero o sea Botero ha pintado a Dios bueno a Jesucristo y lo ha pintado a su manera no solo lo ha puesto así inflado sino que además lo ha puesto hasta de color verde es que ella es así es así espero de verdad que te haya gustado este vídeo que hayas aprendido algo que te haya servido y si es así dime qué te ha parecido aquí en comentarios compártelo sobre todo compártelo dale a like y si quieres que hagas más vídeos de este estilo házmelo saber muchas gracias por verlo y nos vemos muy pronto ¡Suscríbete!